ya vino la teacher, ya no me explicó vamos a ver que es la teacher estoy grita buscarito, yo no la he entendido en la clase de ahora nadie, para que si me va a llamar la teacher no vamos a ver que va a ser bonita la clase ojalá, pero yo no la he entendido nada yo siempre la entiendo pero la clase de ahora solo es este vamos a ver imperativo ok, si correcto pero este, bueno yo estoy tratando de hacer la tarea el sábado y no la pude hacer entonces hay que esperar ahorita a como se llama, a recibir la clase para poder hacer la tarea hay que hacer la de ahora y la de mañana ah porque el miércoles terminamos o sea que son, bueno a mí me hacen falta tres me hacen falta la dieciocho, la diecinueve y la veinte ay, las que a mí me contaron pero yo ya terminé ah, que bueno porque yo no pude hacer la dieciocho de verdad me salió malo, sí, me salió mal ay, el turismo pero esta vale falta cual, vamos a ver la de esta, la de la clase de ahora imperativos la de ahora sí, por aquí al terminar la clase voy a hacerla good evening everybody good evening teacher, how are you? I am very well how are you? how is everything in your life? teacher, tengo, tengo, tengo el segundo lugar el día de hoy ah, the first was Oscar yes teacher and the number three is Sandra hello usted hello everybody hello Sandra you know that the name in English is Sandra because it's my name I know what is it in English ok, goodbye goodbye, no welcome everybody Gabriela, Yanet en Miguel good evening teacher good evening Michael Michael and Gabriela good evening ok guys Miguelito no I have nothing anymore hello Miguel he doesn't have the first place anymore there are people here who is always in the class and you are the ones here comes Carlos Luis Guzmán good evening good evening teacher how are you today Carlos fine teacher very well very well do you rest on weekends only Friday and Saturday today and yesterday I go to work ok ok you work from Monday to Thursday from Sunday to Thursday yes your day off are Friday and Saturday exactly ok let's begin guys I am very well I am very well ok let's begin guys last class was about future if you remember and we didn't cover one exercise that is what we are going to do today begin with this exercise in the manual if you remember what we have studied what was the use of be going to for future ok and we said that we use be going to to talk about plans for the future some examples or affirmative sentences are I am going to arrive on Friday 14th I am going to stay until Monday Ms. Puentes is going to travel to Costa Rica for 14th negative sentences you say Ms. Puentes is not going to fly to Cuba on the 14th Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday 13th ok remember that when we talk about future we talk about dates and some expressions in the future for example tomorrow later can be right or you say exactly the day of the activity in the future for example you say on Friday 14th until Monday on April 14th on the 14th on Thursday 13th you can say next week also ok yes my question are you going to stay in a smoking or non-smoking room are you going to make a reservation for a single or double room ok we already practiced some of the information question that you have is how long are you going to stay ok remember that when we asked about how long is asking about the period can be one day two days three days a week a year your complete life when are you going to arrive no complete life no because it's only a period when are you going to stay are you going to arrive is when is asking about the date always that you ask about the date is because the answer is the date for example can be on Friday 14th tomorrow next week next year you be going to plus the birth base form when you use the future you always use the base form of the birth to describe schedule activities and activities that will be definitely happening in the future but negative sentences insert not before going to as we said in the example to ask you have no question about schedule activities begin with the birth to be okay begin with the birth to be are is um you he she last going to are you going to in the birth right in the base form of the birth for information question just play the wh question word how long when at the beginning of the question and continue like the you will do for a question okay that this explanation I gave it last class and the structure also and we practice but today we are going to just complete this you have the words what you are going to do is see if it is a question or it is a affirmative or negative sentence and do it okay do it in this moment guys you are going to make a observation hi everybody are you giving me the answer right now yes it is a firm are you going to number two yes number two you are going to make a reservation you are going to make a reservation let me see if we have all the words yes complete it please for comforting yeah yeah for for conference rooms thank you thank you hey i like your your attitude that you are participating without asking you that is the way that is the attitude that is the attitude number three who has the number three i'm going to wait okay i'm going to wake up to five a.m to five are you sure it's two i don't i don't see can you say the time i'm looking for the page okay this is here and i'm going to wake up at saying at five a.m no that is not the sentence look up carefully the words i am going to wake up okay remember look at here wake up cold ah okay remember about the service i want to request yes i want to request i'm going to request i want to request makeup no i'm going to request i'm going to request for wake up at five a.m no for no for five for five a.m i wake up i wake up i wake up because wake up call is announced i wake up up call for five a.m that's it it's a question teacher where did the question mark it is no i don't see it no it's not a question because when it is a question you you have the question mark like well in the number one it doesn't have either but it was a question yeah but you can say sentence either so let us like this and the number four mr turcios mr is going to check out tomorrow miss miss teacher miss miss no mr no mr is number five you can ask a question also if you want not only sentences what do you say gabriela i feel what are you thinking nothing nobody going to tell me this hello what okay i want to begin with something what is the subject that is what you don't find right if it is the conference or in the maintenance team the is miss turcios is going to check out tomorrow no in the number five i couldn't see maintenance teams uh-huh going to uh or the 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 maintenance team the maintenance team is going to attend attend on a conference on the october yeah a conference on october october 10th very much yes una pregunta de de mantener teams no estamos hablando de un grupo como en plural no no eh quien me está preguntando yo Sandra ah Sandra vaya the maintenance team es ese es lo que le llamamos un más noun una palabra que envuelve un grupo entonces es singular ok por ejemplo allí va también la palabra family usted cree que es un varias personas pero no es una la palabra es singular porque es un más noun ok number six everybody mister dia missis 10 sorry missis missis is going a need a need no smoking room no need a no smoking room ok so we finish this today and that's it guys I hope that everybody understood this everybody now can use be going to for future I hope so questions no questions no questions no questions no questions let's go to the class for today that is very interesting why is very interesting the class for today why is interesting important because if you go to the United States and you don't know how to give location and direction you get lost at least we have to know the basic information about directions ok that is important also direction is important in the company because you know there are many companies that is a building is your company a building or a house my company is in a house and maybe the house is very big the place is very big and you can find if you move inside the house or inside the building but you need to get some office in English remember ok in English you have to ask for locations it's important to know that so let's begin ok how to use imperatives but you studied imperatives before ok in the level two I guess you started about imperatives you know how to use imperatives I hope so but these imperatives are about directions ok the way you move in locations in a neighborhood what is a neighborhood for example vecindario neighborhood what is the what is the what is the objective ask for and provide short order in written instructions to get the location of a place ok provide short order in written instructions to get a location when you say to get is similar to say arrive llegar the location of a place that is the objective ok conversation this conversation is very short good morning would you give me direction to the nearest hotel nearest is il mas cercano good morning sure walk down the street and front left walk down the street and front left thank you speaker but the speaker is the person right no problem ok now we'll begin with the first here we are going to learn how to use prepositions of locations prepositions of location what is next to ok next to the bank is next to the house this is a house this is a bank the bank is next to the house what do you understand when you say next next to yes but what is it próximo or next between ok we have the house we have books we have bank the house is between the books and the bank between between what is between entre entre across the street ok you are across the street or the house is across the street ok you are here the house is across the street what is across the street this is not a bird al otro lado de la calle al cruzando la al cruzando la calle al cruzando la calle al otro lado de la calle across the street around the corner so this is the house remember this is the house the house house and the is important to learn this is that it always is based on la entrada de lo que estamos buscando aunque es la clave porque aquí ustedes no me entenderían pero esta casa por ejemplo está de la parte de la entrada está al otro lado vaya explicado eso ya no lo voy a volver a explicar en español ok so you understand this ok so the house is around the corner the house is around the corner okay what is around the corner the house is around the corner very good okay the house yes let's all right no around the corner no because we are not giving directions okay this is only locations okay around the corner is is for location but locations help is important is necessary for giving directions it's a complement given location is the complement of given directions if you don't give direction given location you don't find the place okay so giving location is important but here is not important to say if it is on the right or the because you are not giving the direction yet only the location I will explain this in Spanish so that you can understand it the location you can give them or let me give them a localization they say where they do tell supermercado I tell you or they say the supermarket so you can do what walmart that they did in front of the Mr. Burger le estoy dándole la localización y no estamos ahí o sea usted no anda buscando el lugar sí verdad ahí usted anda en la calle usted anda buscando el lugar ok y ahí no le dice donde está un palito de almendra no palo de mango mango street tree sorry mango tree ok what it is ok the house here we begin giving location but this is for directions y aquí si ya comenzamos con frases de dar direcciones porque el a la derecha de que de usted verdad a la derecha de usted ahí si le dicen ah si usted va caminando aquí estaría a su derecha ya allí si está dando dirección porque lo ubica usted dentro de la calle ok on the right the house is on the right on the right let me see a la derecha mira pues esperame pues a veces cosas que no me salen yes on the right on the right the house is on the right el contrario es en el lado el hogar 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 es en el lado lo que do you understand cuando yo digo que el hogar es en el lado bajando la calle y ese de que pareciera como que fuera down the street bajando la calle ajá pero es más por la calle por esta calle sobre esta calle si usted dice esta dirección es porque no sabe exactamente dónde está pero sabe que está sobre la calle the house is down the street down the street sobre la calle por esta calle ok now before we do this we are going to watch the video y en el grupo les mandé en el whatsapp les mandé un vídeo vamos a verlo hasta déjenme verlo porque no todo es permítanme y aquí alguien ha mandado un enlace a saber de quién juan parece qué tendrá este enlace juan como no está de oyentes no le puedo preguntar juan juan dónde está juan este chico juan cornejo ya lo vieron ustedes si yo sé que no lo que me aparece es este el enlace para unirme a la clase pero yo creo que este chico juan cornejo fue el que me mandó ahora un un formulario para que lo llene para dice que es por si quiero continuar la clase juan cornejo aparece como oyente ajá ahí está sí es cierto juan jose y ya lo vi y vaya van a ver el vídeo hasta el minuto cuatro y medio y hasta el minuto cuatro y medio porque dice algo que no es muy relevante para la clase ok véanlo ahorita pero váyanse fijando bien como cuando va caminando la muñequita verdad para que vayan viendo cómo es que va funcionando eso de que given the racial locations y Gracias. 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 ¿Ki-Sher, hay question? ¿Ki-Sher? ¿Ki-Sher, hay question? ¿Ki-Sher, hay question? ¿Hasta qué minuto dijo? Minuto. Eh... 4.30. Ok. Thanks. Thanks. we have a big seguid. Ok, ahora ya lo vieron, ¿verdad? Van a volverlo a ver y me van a decir qué entienden ustedes cuando dice, walk straight ahead, walk straight ahead. ¿Look at it again? Great teacher. Gracias. Gracias. Teacher, ¿qué expresión fue la que mencionó? Walk straight ahead. Ok. 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 Ok ok. Ok. 怖. No, no. No. No me JW, estoy diciendo di von der nieve Gracias. 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 Es como sigue sobre la calle, ¿verdad? Siga recto. Ajá. Cuando nosotros decimos derecho. Ajá. Go straight ahead or walk straight ahead. Puede decir usted walk o go. Ambas cosas. Ok. Y es vaya recto. Ok. Walk straight ahead. Go straight ahead. And what do you understand when I say turn right? Turn right. Yes. A la derecha. Ajá. And turn left. A la izquierda. Doble la esquina. Ajá. Turn left. But you have to say, if you say turn left, turn right, you have to say what hand, right? Okay, guys. I'm going to explain to you for more how to write this expression. Okay. This class is for given location, not for given direction, but I wanted to explain this for you. Okay. Okay. You can say go. Go straight ahead. Go straight ahead. You can say walk straight ahead. You can say walk straight ahead. Or you can say turn left. Turn left. Okay. Okay. So those expression is for given directions. Of course, you have a, when you are given direction, you have a map. Okay. Okay. In your hair. Okay. In your hair. Okay. 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 I'm going to go into the picture. Okay. no guys i'm going to continue with this only with it what is in the book okay i'm going to continue with the presentation okay now let's see okay everybody repeat next to next to next to the house the house is next to the bank okay answer the question the house is next to the bank answer the question where is the house where is the house no answer the question where is the house where is the house where is the house the house is next to the bank yeah the house is next to the bank the house is next to the bank where is the house the house is next to the bank where is the house miguel where is the house where is the house no you answer I I house the house the house the house where is the house Melba where is the house answer my question where is the house where is the house no respondame la pregunta cuando yo diga answer quiere decir responda answer answer the question answer respondame la pregunta where is the house the house is next to the bank where is the house the house is next to the bank okay in the second picture between between repeat between 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 where is the house the house the house the house between the bank and the books and the books very good where is the house the house is between the books and the bank across the street across the street where is the house across the street the house is across the street the house is across the street around the corner around the corner repeat around the corner around 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 corner 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 where is the house the house is around the corner around the corner on the right on the right where is the house where is the house the house is on the right exactly on the left on the left what is the house? on the left yeah the house is on the left aquí usted puede responder como yo ya en la pregunta mencioné the house puede como cuando usted hace oraciones siempre tiene que llevar sujetos cuando usted habla en la realidad en el everyday speaking usted puede omitir sujetos pero ya se sabe que es un everyday speaking y una oración formal o sea un inglés formal no de calle verdad así como lo hablan en las noticias las noticias le van a hablar un inglés formal un economista un político hablando en la televisión algo así le va a hablar formal entonces siempre le va a decir oraciones y las oraciones siempre tiene sujetos si en la pregunta ya le hicieron ya le dijeron de que le están preguntando en la respuesta use un pronombre por ejemplo si yo le digo what is the house cual sería el pronombre con el que usted me tendría que responder the house is no usando el pronombre it it sería entonces la respuesta quedaría what is the house it's it on the left it's on the left it's on the left what is the house it's on the left what is the house it's on the left it's down the left it's down the street on the left down the street no down the street down the street down the street it's down the street okay it's down the street ok ahora voy a explicar los imperativos y ustedes ok, vean aquí los imperativos no, teacher no, ¿cómo me podían responder? what a shame on me we are excellent student teacher uy, sin embargo me respondían yo no sé cómo es que no estaba compartiéndolo allá otra vez, ok, again again, again here ok, where is the house? the house is next to the bank use the personal pronoun, ok it's next to the bank it's next to the bank where is the house? it's between to the books ok, Johanna es la que me está respondiendo yes vaya, quítale ese to if between books and bank ajá, between books and the bank sí le puede poner aquí de porque es como diciendo books así se llama la tienda the bank, o sea, póngale el de ok, it's between the books and the bank ok ok where is the house? it's around the corner where is the house? it's on the right it's on the right where is the house? it's on the left where is the house? down the street where is the house? I don't know ok now I'm going to explain the the imperatives ok use imperatives without a subject imperatives don't have a subject ok to give instructions and directions affirmative imperatives go to the corner go to the corner open the window eat slowly turn right turn right you can have also turn left turn left negative imperatives don't go to the corner don't turn left don't walk too fast don't turn on the TV ok when you say do not it's equal don't ok affirmative sentences negative sentences imperatives affirmative imperatives negative imperatives ok go to the corner open the window slowly turn right don't go to the corner don't turn left don't walk too fast don't turn on the TV ok guys now you are going to work in groups and you are going to work the slice take notes please the slice the slice the slice the slice the slice 12 14 15 ok I'm going to repeat the slice 11 11 12 14 and 15 14 and 15 clear guys ok let me see voy a hacer un sondeo según veo yo aquí solamente Mirna está de oyente y Juan voy a llamar y Lizette también me dijo que estaba de oyente aunque no le he puesto Leticia Rowling si está participando Leslie Jacqueline Aguilar I'm her teacher está participando Jacqueline oh yes ok thank you gracias 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 Gracias. 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 Ok. Ahí me avisan, ¿cuál es? ¿El número 11, 12? Creo que las dos que estaban abajo de lo de las imágenes. 11, 12, 13 y 14. No, let me see 11, 12. No le aparece el número 11. O sea, sería así, ¿verdad? O sea, va a usar el pronombre. It's across the street, it's around the corner, it's on the right, it's next to the bottom. Ahí va, estamos, ¿verdad? Sí. Vale, y ahora completa la conversación, escribe. Gracias. 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 I selected Leslie. Can you share your screen about the exercises, Leslie? I don't understand. The presentation, Leslie, with the exercise that we did, we don't. Ya nos toca a nosotras entonces. I selected Leslie because I saw that she did it. Okay. The slide number. Four. Okay. Ask one to check, Leslie. Slide number 13. Fourteen. Thirteen. The slide number 15. The slide number 16. Very good. Good, guys. I hope that all of you have the same answers. Thank you, Leslie. Okay. That's it. Okay, guys. Now, I'm going to explain to you the game that is here. Okay. I'm going to do it here. I'm going to do it here. Here. Okay. This is hangman. It's el ahorcado, right? Oh. Here you have a word. Here you have a word. Okay. The dynamic is that you guess the word. Usted tiene que adivinar la palabra. Guess the word. Todos me van a decir una letra. Okay. Todos me van a decir una letra. Ya tengo la palabra. Hey. No. No, no, no. Ya tiene la palabra. Sí. Pero como no es su turno. Tiene que ser el turno. Okay. Tiene que ser según el turno. Si ya se sabe la palabra, puede decirla. Okay. Miguel. Tell me a letter. Hey. No. No. Lele. Yes. Yes, it's here. Ah, me pregunten. Sandra. Next to. Ah, no, next to. Okay. Yes, it's good. Sí, Sandra la quería responder en la actividad, teacher, cuando estábamos en el breakout room. Vaya, entonces Lesslie tiene un punto. Lesslie tiene un punto. Bye. Bye. Nadie más. Y yo no tengo punto, teacher. Yo, Sandra, yo la respondí toda. No, pues, no, ¿y qué nombre dije? ¿Qué nombre dije? Sandra quise decir. Oh, sorry. No, Lesslie dijo. Ay, no sé por qué tengo Lesslie. Esos son amaños, son amaños ya. Sí, dije Lesslie, pero en realidad quería decir Sandra. Okay, this. Okay, number two. What is the letter? One, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seven letters. Aaron. Yes. Yes, yes. Aaron. Who said? Around. Me, teacher. No, primero lo dijo alguien más. Yes. Es que no digan si no les he preguntado. Vaya, voy por turnos. Okay. Voy por turnos. Pero ahí ya no vi yo quién fue el que lo dijo. Lesslie. Yes, yes. Me voy al otro. Ajá. Lesslie, ahora sí. Ahora sí. Vaya, dejen que yo les pregunte, por favor. Vaya, déjenme ver. Y ya no. Okay, Jacqueline. Yes, picha. Tell me the letter. Letter D. Letter D. Y. 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 Ajá, Melba. M. M. Mi teacher. Okay, Miguel. Next. No. Yo ya la tengo otra vez. Pero no voy a decir. Candrita, dime a mí para ganarme un punto. Va que sí. Ajá. Oscar. No se vale, no se vale. Es que yo me he quebrado la cabeza con él. It's left, teacher. Ah, ya la dijo. What is? Left. No. 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 Ah, pues estaba mal. Mi teacher, right. No, 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 Miguel. Ya no, ya no diga porque a usted no le toca. René. Right. Ya sé cuál otro. Yo, yo. Yo. Right. Sí, teacher. Ya le puse. Ah, okay. No, ya le puse el pospecito porque no era eso, René. Ah, okay. Póngase la tira y nos vamos a ahorcar. Teacher. Gabriela. Dinos, Miguel. Dinos, Miguel. Gabriela. Jaqueline Aguilar. Gabriela. Jaqueline Aguilar. Mi teacher. Leslie. Leslie no. I don't know, teacher. Valladon no es una mano. No. Yo sé. Mi teacher. Yoana. Sí. Mi. Queo. Queo. Mmm. Oh, no. Sí. Ah, pues ya caí yo también. Ajá. ¿Quién se dice mí? Leslie. Ya nos morimos todos. Ya sé, ya sé. Ajá. Let me see. Carlos. Tell me. Me hagan para mí. Carlos. Carlos. No, Carlos. Melba Lorena. Ok. Melba. No, teacher. Ni idea. Mi teacher. Leticia. Ajá. Leticia. Walk. No. Turn. Mm-hmm. Ok. Another try. Oscar. It's down. No. No. Miguel. Turn. Turn. Ah, Maris. Punto. Medio punto porque tenemos nosotros también, Miguel. Yo tengo una letra ahí, así es que no hay punto. Congratulación. Congratulación. Congrat. Yes, that is the answer. And the point is for? And the point is for? Ya lo habían dicho. Michael. For Michael. Oh, what did I do? Congratulación, group. Two. One for Miguel. Okay, everybody. I stopped this because you have to participate, not me. Okay, vaya. Ahora vamos a... Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacer dos grupos nada más. Dos grupos. Y ustedes se van a escribir tres. Van a ser tres. Ocupen las imágenes live que ya están. Van a pensar en tres. Que pueden ser frases, pueden ser palabras de lo que acabamos de ver. Okay. Y un grupo se va a enfrentar al otro grupo. Okay. Vamos a dejar de líder a cada uno por grupo. Vamos a ver a quién voy a tomar. Joana va a ser líder de un grupo. Y Oscar, el líder del otro grupo. Pero Oscar no tiene para compartir, pero quizás no. Miguel Teacher, deje de líder en el otro grupo. Vaya, Miguel. Vaya, entonces Miguel y Oscar van a ser los líderes. Ahorita no son amigos. Okay. No. Joana. No, Joana. Joana. Ah, Joana. Joana y Miguel. Joana y Miguel. Joana y Miguel. No se llevan. Ahí se lo pego la par, pero no, no se llevan. Okay. Let's do it. 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 Gracias por ver el video. Es que vamos a... Una palabra. Ahí solo ustedes decidan, ya no me puedo meter. Cualquier palabra, no precisamente tiene que ser de la clase, ¿verdad? Sí, de la clase de hoy. Ah, ok. De la clase de hoy. Uy, ¿a dónde va Oscar? Es que tuve que moverme, teacher, porque no están trabajando también en la misma habitación. Está lloviendo y se está inundando, Oscar. Pero sí tiene que compartir, Miguel, para ver los espacios de la palabra. Sí, ahorita. Vaya, teacher. Y solo seleccione tres, ¿va? Solo son tres. No, no, no. Ahorita solo eso de left y todo eso. Ok. Vaya. Y para la otra, ¿qué palabra dicen? Usemos... Acrof nos usó hace rato, ¿verdad? Ajá, esa está algo difícil. Sí, bueno. O sea, las geladas están allí, pero no pueden usar los mismos. Pueden aumentarle o quitarle a su gusto. Ah, ok. O sea, esa es adaptable a su gusto. Ok. Vaya, entonces es esa niña, esa cross. Tiene que ser de acuerdo a la clase de hoy. Y puede ser como que toda la... Por ejemplo, down the street. O sea, puede ser todo, solo tiene que ser down. ¿Hasta cuántas le escuchan? Sí, solo puede ser una palabra o una frase. Por ejemplo, down the street. ¿Cuántas son las que vamos a poner? Tres. También podemos poner on the left, que no sea tan larga. Tres. 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 No, es que aquí va en orden, ya ve. Ve, aquí va ya esta. Y déjala, y déjala. Ponlo. ¿A qué es lo mismo? Una no hace falta. ¿Una? ¿Una? ¿De la conversación? Ajá, era la que le preguntaba a la teacher si podíamos usar toda la frase, down the street, o si se lo tenía que utilizar. Toda la clase, toda la clase. Ah, pues sí, entonces, don't, esa no nos la van a descubrir. Entonces, en vez de street, ponemos toda la frase. Sí. Don't the street. Ajá. Bueno. Sí. 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 Gracias. Gracias. ¿Se puede bastante bien usted el alfabeto en inglés? Sí, sí, tícher. Porque tiene que ser en inglés que se lo van a decir. Sí, sí. Claro, tícher, ese es nuestro libro representante. ¿Qué pasó? Sí, tícher. Yes, yes. Porque es con Miguel y es con nosotros. ¿Qué pasa, tícher? Uy, me tiene que echar la vaca. No, tícher, no. I love you, tícher. Ahí le vamos a soplar, tícher. Ya sabemos que el tícher le dice, mi ángel. My ángel. My ángel. My ángel. ¿Tiene que adivinar? O sea, ¿qué dicen ustedes? ¿Decimos así como vocales primeros o de un solo con consonantes? Vocales. Aunque Sandra es buena. Ahí, Sandra. Échese el equipo al hombro. Vaya, acuérdense. Acuérdense de que ellos le van a decir las letras en inglés. Entonces, ustedes rápido tienen que captar. Y irlas escribiendo en el cuadrito. Así como yo hice. Entonces, Johanna se quedaría siempre como líder. Sí, no sé si alguien más tiene para compartir. No, porque usted puede compartir y alguien más dirigir el juego. Ah, vaya. Ajá, no sé si alguien quiere dirigir. Pero eso es cuestión de ustedes, va. Vaya, no sé si a alguien le parece que dirija niñas. Ahí ustedes deciden. No, usted, Johanna. Está bien, está bien. Y Melba, ¿qué es eso? Que no la oigo. Sí fue, ¿verdad? No está Melba. No, no está Melba. No. Quizás la puso en el otro equipo, ¿no? Pero allá tampoco la vi. Bueno, ya voy a ver. ¿Ya están listos, pa? Sí. No. Sí. Gracias. Los del otro equipo ya me querían linchar. ¿Por qué teacher? Aquí vienen. ¿Por qué? Porque... Teacher. Ajá, Carlos. Sandra no puede participar, ¿ok? ¿Qué? Ya ven, ya ven. Ya lo dije. Vienen con todo. Hasta a mí. Es la maciza. Por eso. Y si supieran que me estoy muriendo. Sandra es la más fuerte de ellos. Me estoy muriendo. Al 50 ahorita. Sí, claro. Vamos a creer. No es necesario. Tengo unos piquetes en mi cabeza todo el día. Tengo una presión en el pecho. Para que no te siga doliendo, no vayan. Un ajo, tómese. Ay, no. Es lo malo de estar enamorado. Así agarra, va. Piquetes en mi corazón. No, los piquetes son en mi cabeza. Y en el ojo. Como te digo, presión en el pecho. O presión en el pecho, sí. Pues tened cuidado porque... Aquí está el experto en farmacéutico, Oscar. Sí, ahí tiene que tomar... ¿Cómo se llama? Inyectarse. ¿En serio? Sí, porque eso es puro estrés. Puro estrés. Sí, es que me han tenido por casi un mes horrible en mi trabajo. Ajá. Yo no fui constant. No, no, en mi trabajo. He estado saliendo noche, trabajando los fines de semana, pero ya entregué todo para el consejo. O dormir, otra cosa buena, dormir. ¿Quién empieza, teacher? Ok, vaya, déjame ver. Lance la moneda, teacher. Ahí, lance la moneda. Vaya, fíjense de que le voy a... El buxo ahí, Miguel, le voy a decir los nombres de los participantes del otro porque no puede decir nombres que no son. Para que nos abunde la dinámica, tiene que ser... Tiene que ser por... Oigan bien las reglas. Tiene que ser por turno. No puede decir otro que no sea el turno porque si no, se nos hace un caos. Tiene que... Digamos, Gabriela, Jacqueline, Joana y Sandra son los participantes del otro equipo. Entonces, usted, nómbleros por ese orden. Digamos, si es el turno de Gabriela, no puede responder Sandra. Y así. Es por el turno, va. Teacher, si responde otro. Gabriela, Joana, Jacqueline. Le cedo mis turnos a Sandra. Va, y entonces sería, Miguel, Gabriela, Jacqueline, Joana, Joana y Sandra. Anótenlos. Porque ese orden tiene que ser. Gabriela, Jacqueline, Joana y Sandra. Ok, ahora usted, Joana, lo de sus contrincantes son Carlos, Leslie, Melba, Miguel, Oscar y René. Quedaron más en un grupo, pero sí es que ya no pude decidirlo así. Eso es trampa. No, porque... Eso es trampa. Mentira, porque ustedes tienen a Sandra que vale por cinco. Demasiada fe me tiene. Teacher, ¿me puede repetir el orden de nuestro grupo? Me dijo Carlos. Carlos, Leslie. No, el de nosotros. El de ustedes, Gabriela, Jacqueline. Jacqueline, Joana y Sandra. Joana y Sandra. Ok, gracias. Le vamos a contar a los... Pero el que usted tiene que tener, Joana, es el otro equipo, porque es el que usted va a preguntarle. Ya lo copió. Carlos, Leslie, Melba, Miguel, Oscar y René. Que comience el... Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. Ok. Ready. Joana, begin. Sí, se logra observar. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Ok. O así. Por ejemplo, si es... No digan nada, no digan nada. A esperar que le pregunten. Ok. Tranquilos ahí. Ok. Carlos. Oye, pero no voy a empezar por otra. Letter B. No. Pero es que... Vaya, teacher. Una... Una pregunta. O sea, mi pregunta es... ¿De un solo pueden decir la frase? O... Ya se la puede decir, pero tiene que ser el del que le toque el turno. Ok. Dijo letter B. No. No, no. Tiene que ponerla, la letra. Ahí en el cuadrito. Es que no... En el cuadrito, como ahí está, se puede digitar. Pero, como dijo una frase, teacher, y no es eso. No. Si dijo una letra... No, está diciendo letra B. Letra B. B o burro o B o vaca. Ok. Continue. Sí. Joana, eliminarla de abajo. Teacher, entonces está buena la B, ok. Sí, no, pero... O sea, es la primera que dijo. Ah, ok. Eso. Vamos, equipo, vamos. Hablamos con. Hablamos con. Sí, el cuadrito solo se pone en las que no están. Ah, ok. Sorry. I don't understand. Ahí está fácil, pues. Ahí está fácil. Relax. Relax. Leslie. Letra E. Yeah. No. No. Repeat, please. Repeat, please. Ajá, right there. Ah, he's there. Y esas son las que van o las que no van. Todo lleva ahí. Todo lleva ahí. Ah. Dale, el otro la divina. Es fácil. Eh, Melvita va a usar. Ok. Ey. Ey. No. Al cuadrito. No. Mire, aquí. Yo no. No sé. No sé hacer los circulitos. Es mejor si escribe por Zoom para que no se le corte la línea. Ok. Voy a ver si puedo. Voy. Ay, dispensé mi carita, pero. Voy. No. No, es equivocada, Melvita. Vaya, Miguel. Pi. Vi. Pi. O pi. Pi. T. Ah, T. Sí. Mire, ya me está cayendo mal, fíjese. Eso, eso no es de Dios. Vaya. Oscar, sí, usted. Sí, 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 pero está haciendo trampa, Johanna, porque ahí lleva más esa cosa y no le puso las letras, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, pero es. No, 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 Oscar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. Ahí estamos, ahí está robando, ahí está robando, ahí, ahí faltan las, ¿eh? Devuélvelo robado. Cierto, sí, devuélvelo robado. No, no, relax. Vaya, espérense, espérense, espérense. Continúe, relax, relax, yo necesito que la tichera aclare una cosa, si en la oración o en la frase llevan varias repetidas las vocales, o sea, yo tengo entendido que es una letra por turno, ¿vea? No, 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 si va varias veces se ponen tantas veces, se, ah, ya. Ah, ok. Qué fácil, nunca ha jugado a arcado. Devuélvelo robado, Johanna, tramposo. Sorry, era una confu, perdón, lo siento. No me maté. Yo he jugado a arcado y cada letrita va por separado. Ajá, cuidado, Johanna, porque ya le conté lo que me quisieron hacer a mí. Vaya, pues, te lo voy a devolver para que no me vayan a linchar aquí. Yo sí, Pechín, Viggy. Yo sí. Yo sí. Listo. Pero a Mesa le tocaba. Pues sí, pero no me dejaron, yo ya lo estaba diciendo, teacher, y no me escuchaban. Vaya, va a haber una regla. Va a haber una regla que jamás te la dije. Si la dice alguien que no le toca, es punto para ustedes. Bien. Ok. Ajá, porque tiene que ser el que le toca, ok. Sí. Bueno. Ahora va el otro equipo, teacher. Yes, yes, yes. One in one. Va, listo. Vamos, Miguel. Vamos. Ready. Nueve. Carielita. Una pregunta, una pregunta, antes que todo, ahí no hay espacios, ¿o es una sola palabra? Una sola palabra, Gabi. No den pistas, no, esas ya son pistas. Ah, pues no, 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 adivinarlas. Pero es que usted, teacher, cuando lo puso usted y eran dos palabras diferentes, había pues un espacito, por eso consultó. Ajá, sí, yo entiendo que, pero esa ya es una pista. Ah, sorry. Ah, pues ya voy a... No, no se vale, porque entonces es el problema de ortografía de, de gramática de ellos que se están escribiendo mal. No, no, pero aún así ya, aún así ya esclareció que es una sola. Bueno, thank you. I hope so. Gabrielita. Está facilita, Sandro. Jacqueline. ¿Qué pasó? ¿Qué mando? Sorry, ¿qué pasó? Ay, no me la borró. Escríbelo, escríbelo. ¿Por qué la borró? Escríbelo, Miguel, escríbelo con la, con el teclado, no con la letra, porque se te va a borrar. Con el teclado, escríbelo. Ah, pero, sí. No importa que se, que se, que se, se mueva la línea, solo escríbelo ahí la letra. Ok. Ok. Yeah, letra A. Repeat. A. No. Miguel, si no está la letra, escríbelo en el cuadro. Hey, me dijiste, ¿verdad? Repeat. Jacqueline. Yes, letra A. Sí, pero veo que la A ya está ahí. Sí, vaya. Es lo que ya había dicho. Es que la, ajá. Ajá, ya la había dicho, así que le toca el turno a Johanna. Johanna. ¿Quién ahí se ha ido a another one? No, ya se equivocó, ya no. Ya, ya pasó su turno. Ya pasó el turno. Sí, si no, no lo van a dar el turno a no. No. Pero es que antes de todo, Miguelito, que escribe en el cuadrito lo que llevamos diciendo para no volverlo a repetir, para que no haya confusión. Sí, ya habían dicho la A. Ya habían dicho la A, pero le volví a repetir E. Ah, sorry, sorry, sorry. Joanita. Y, little e. Y. 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 El turno de Sandra, Sandrita. Le de B. No. Miguel, Miguel. Solo una corrección. La letra E va en la posición 6. Ok. Thank you. Mejor escríbalo con Zoom o póngalo con el lapicito para que no se le mueva y le quede cabal. Es que fíjense que se borra si lo pongo con el lapicito. O póngalo con el Zoom. O quítale los guiones para que. O sea, póngalo con Zoom. Miguel, y ya llevan dos errores y no has hecho el muñequito ahí. No han estado vivo. Hago el muñequito. Dele chance, dele chance, dele chance, Miguelito, dele chance. No sé por qué se le borra. No sé por qué se me borra. Es que yo creo que usted está escribiendo con el lapicito verde que le aparece en la pantalla. Y tiene que escribir con el que le sale en la barra de Zoom. No, estoy con el de la barra de Zoom. Con el verde. El verde no me aparece. Ah, pues. Pero es un lapicito que aparece abajo. Que. Ah, alguien lo está haciendo ahí, ve. Vaya, ese que lo haga. Vaya, ahí está. Comenzamos. Gabrielita. Otra parte del cuerpo. Jacqueline. Letter. Ay, al fin. Yo, Anita. Letter is. Repeat. Is. 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 Maybe. Or is. 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 Sería en la posición 5. Sería en posición 5. Ok. Borre en posición 4, Miguelito. No sé. Tengo una consulta. La R va en el 7 o en el 8. En el 7 tiene. En el 7. Yo no entiendo dónde va. Ajá. Es que está en el 7. No, no. Está en el 7. ¿Quién sigue? Yo sigo. La A es el 9. Yo sigo. Eh. Sandrita. Pupusería. Ya ven, ya ven. Ah. A la pupusa. Ya ratos la tenía. Se dejaron de último. Qué barbaridad. Por eso está bueno. Que le hagan de último. Bye. Congratulación. Ok. Stop training. Ahora va el otro turno. ¿Sí, teacher? No. Continúo yo. Deje de compartir, Miguel. Es que le voy a explicar. Vaya, lamentablemente el tiempo es el que a veces nos... Pero está bonito. No, pues sí, pero... O hacemos... Pero es que la cosa es de que no me puede llegar. Muy, muy, el video. Porque se me tarda en cargar mucho. Entonces, no quiero empezar. Tres minutos. Tres minutos. Yo tengo... La asistencia. Hola, la pelea. La pelea continúa mañana. Yes. Tícher, en el empate. La pelea. Yes, yes, yes. Este, fíjese que... Bueno, me mandaron un correo ahora diciendo que tengo que llenar un formulario para solicitar que vuelva... O sea, sí, voy a continuar. Pero la semana pasada, la señorita Celina... Celia, algo así se llama. Este, ella me mandó el correo para que me lo llenan en la oficina. Ajá. Entonces, no sé si tengo que llenar dos formularios. Uno que me lo llenen en la oficina y el otro lo tengo que llenar yo. Solo en la oficina. Solo en la oficina. ¿Puedo contribuir allí? Ajá, Miguel. Oscar, vaya, vaya, Oscar. Allí lo de recursos humanos le depende a ellos. Que corresponde en el pago suyo para el FP y el voucher de la boleta de pago. Entonces, eso le corresponde a ellos. Allí solo usted, solo lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con los de recursos humanos de su empresa. Para que ellos hagan registro. Ya usted ya no, porque usted ya mandó su finiquito, porque ya está allí. Entonces, solo se anexa y ya le hacen eso. Ajá. Ok, sí. Ya lo envié a recursos humanos, pero como me mandaron el otro documento, me quedé en duda. Pues, o sea, voy a tener que llenarlo, pero gracias por la aclaración. No, estoy a la orden. Voy a pasarle a esta, si rapidito, ok. Sí, pues ya se fue Juan José, Tiche. Ahí estaba con nosotros. Sí, pues ya se fue Juan José, Tiche. Juan José, Lisset, Marina, Melba. Present teacher. Present teacher. Present teacher. Mirna. Linda Lisset. Oscar. Present teacher. Rene. Present teacher. Sandra. Present teacher. Fíjense de que no sé yo si quién es el que no se ha quedado, la verdad, porque el problema es que como el que le toca a veces no está y es donde me descontrolo. Yo creo que no sé quién es el que no se ha quedado, pero yo creo que ya los quedamos todos, pero como solo veo 10 ahí o 12, 12, 16, entonces tenemos que volver a como son 20 clases, ¿verdad? No, entonces tendrían que tener que haber. Tendrían que haber. Tendríamos que haber hecho 20 aspirantes, pero como solo no hay. Ajá, entonces tenemos que. Yo no me he quedado, Tiche. Ah Melba, 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 Melba Quédese Vaya este Pero si usted dice Sí quédese Solamente lo que les quería explicar Lamentablemente se salieron algunos Pero lo que yo les quería decir Yo no me he quedado teacher Vaya pues quédese Sandra Si usted no se ha quedado Porque yo me acuerdo que Melba así ya se quedó Vaya No Sandrita Vaya este Lo que les quería explicar es lo siguiente Este miércoles Terminamos módulo verdad Terminamos el curso entonces ese día Lo voy a tener que poner en el grupo Fíjense porque no están todos No puede faltar nadie Ese día Porque él La encuesta se hace en la clase Con Con la dirección del teacher De profesor Y hay un acompañamiento De alguien de De Sanford De no De inglés corporativo Acompaña Hay veces a la llenada Pero quien dirige Soy yo Entonces Es con Es personal O sea tiene que asistir A la clase ese día No puede faltar ese día Otro verdad Que también lo voy a tener que poner allí Lamentablemente No son los que no están aquí Porque yo creo que todos ustedes A excepción de Carlos No estoy segura Bueno Se digan Todos han llenado La plataforma Todos completaron Ya todos Hasta la sesión cuatro A mí solo la sesión cuatro Me hace falta Hasta los del nivel cuatro Empecé ya Hasta el ejercicio Diecisiete Entonces me falta Dieciocho Diecinueve Y veinte Entonces traten de terminarlo Antes de la noche Final Para que a mí no me cueste Porque al siguiente día Exactamente a las ocho Ya se termina el plazo Para mí Y a las doce de la noche Ya se cierra el plazo Para ustedes A las doce de la noche Al siguiente día Digamos a la una Ustedes ya no pueden Llenar nada Porque se les cierra La plataforma Ya hice hasta la veinte Y el examen final Ticha Mañana Ustedes queden pendidos De que tienen que Hacerlo todo Porque a las doce de la noche Del miércoles Se cierra Aunque ustedes ya quieran Llenar el siguiente día Ya no pueden Ah ok Entonces Esa es la preparación Para mañana ¿Verdad? Sí Entonces Nos falta en el miércoles Llenar su plataforma Ok That's it Have a nice night Good 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 night Sleep with angels No No vamos a dormir Con angels See you Ajá Sandrita Hello Lamentablemente Lamentablemente No se sentía bien hoy ¿Verdad? Sí Pero la clase Yo le dejé que siguiera en la clase Porque ya sabía yo Que se iba a animar No Sí Es que A media clase Me fui a tomar una pasilla Para calmar un poco El dolor de cabeza Porque todo el día he estado como con piquetes En la cabeza Ajá Fíjese Cuando a mí me duele la cabeza Gracias a Dios ¿Verdad? A mí una Una Acetaminopén Así me la quita Gracias a Dios Porque hay gente que no ¿Verdad? Y cuando es de migraña Eso sí es peor Fíjese que no No padezco de eso Pero sí Yo creo que es de estrés Como decía Oscar Porque sí he tenido Unas semanas bien complicadas Entonces sí me tomé algo ahí Para los piquetes Eso Ajá Trate de este Inyectarse Sí Algo ahí para las vitaminas O sea para que Tenga las vitaminas De su cerebro Ajá Este Dígame Sandra ¿Ha tenido usted alguna Dificultad en Los contenidos? Algo que no le quedó claro No teacher Solo Lo que le mandé a preguntar El otro día Que tenía una duda Pero sí Cuando tenía Como un poco la idea Que era con el El do y el das Pero ya cuando usted Me lo confirmó Sí ya Ya logré hacerlo Solo que en la plataforma Hubo Una pregunta Que para mí Está correcta Pero siempre me la señaló Incorrecta Y eran entre esas Creo que eran una No me acuerdo Si quiere la chequeamos Ahorita Ok No me acuerdo En cuál era Como ya completé Casi Bueno Ya terminé todo Y ahí se está El examen final Ah que bien Después que iba retrasada Me adelanté Sí Eso me facilita A mí el trabajo Que lo hagan antes Porque A veces me ha tocado Llamarlos A la Este Mejor dicho Escribirles A Como eso De las once De la noche Diciéndoles Que lo llenen Porque a la doce Ya se termina Sí Pero fue por eso Por lo Que me han tenido Súper saturada Es que no No daba el ancho Si me ha tocado Trabajar hasta En fines de semana Pero usted No era Que trabaja En alcaldía Cómo no Bastante Trabaja En alcaldía Verdad Lo que pasa Es que Me pidieron Documentos Que nunca En la vida Han existido En la alcaldía O sea Leyes Y había que Formularlos Y he metido Reformas A ordenanza Y un montón De cosas Y solo me dieron No Nada que ver Ni siquiera Para el puesto Que estoy Pero como yo Les dije No me voy a dejar De esto Porque si querían Hacerme ver Me fueron a poner En mal en el consejo Y dijeron Que yo no hacía Nada Y cuando yo Llegué al consejo Después se levantaron Al gerente general Y el gerente financiero Porque yo les llevé Todo lo que yo había hecho Dígame el nombre De la El número De la tarea Si se acuerda Ahorita ando Buscando la teacher I'm going No, no Es Es de la cuatro Vamos a ver Creo que No me acuerdo Si fue de la tres Ahorita Pero la de la tres La tres De Passive Voice Ajá Quiero ver Por cierto Es la que tengo Abierta ahorita No, no es la tres Pero es que Era donde Era la de Dú 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 Aquí está Ya pues Si era Es esta Es la número Diecisiete Vale Es este You are Es el El número Cuatro You are Going To Have Entonces ya Ya no supe Cómo corregirlo Porque para mí Está bien Pero no sé Vamos a ver Permítame Ya casi Llego Oh my God Me meto aquí La número Diecisiete Es la sesión Cuatro Y lo que no me quise Extender mucho Porque La clase Del viernes Que me convirtió El video Hasta Pasada la doce De la noche A la doce No A la una Llegó Descargando Entonces Si no Tiene que tardar Mucho el video En la diecisiete Sería aquí Complete De ciencia 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 Entonces aquí Es así Sería así Esta le salió bien ¿Cuál es la que no le salió bien? El cuatro Yo puse You are going to have Pero no Me la sale mala Así You are going to have Ajá A picnic A picnic Next to Next Tuesday Next Tuesday Bueno Todas me las sacó Malas Para ponerlo Una Y contestado Permítame No Hice corrección Como era En la que estaba Permítame Ya Ya le digo Ajá Si Es que usted Le puso todo Ajá Y no era De ponerlo Todo Sino que era Solamente Poner lo Que le hacía Falta Si Después corregí Entonces Pero siempre Me queda ahí Como Mala Esa Pero para mí Está bien Pero no sé Usted me dirá You are going to have Dice de que Así le puso You are going to have Si Así lo tengo Ahorita le hago Hago captura Y se lo estoy mandando Pero a su whatsapp De como yo La tengo Vaya Vaya Así me la agarró Solo es You are going to have Nada más Pero Pero los otros Que usted le ponía Sobre lo que faltaba My sister Is going to watch Si Ahí Pero después Jane is going to go Pero este no Fíjese que este Tiene que ponerle El you You are going to have Así se le va a agarrar Ok Va Entonces ya quedó Claro como era Si Póngalo Y así le va a quedar Ok Va Entonces sería Todo Sandrita Ok Have a nice night See you tomorrow See you tomorrow Good night See you tomorrow